55 hectáreas y hay luz verdad no? toda esta zona ya tiene luz interesante, 55 hectáreas, ahí ya están los postes de luz bueno, las tomas principales de alta tensión 55 hectáreas hermoso lugar tienen una vista más amplia este terreno de 55 hectáreas en plena avenida la avenida que va a Pucallpa, de Lima a Pucallpa, la única, no hay otra por allá van a salir ahí está la avenida claro, si te bajas ese cerro se vería claro, pero todavía si, no está tan profundo lo mejor